Tengo fervor para vivir y para mis actividades y creo que ha sido el sello que me ha distinguido en general. Y Sergio por algo se quedó con la tribuna más importante del estadio, se ha dejado mucho, no solo como jugador, sino como persona. Universidad Católica es más que una institución, es un verdadero amor que marca a fuego la trayectoria, la vida de Sergio Linniston. En este césped descansan las cenizas de su hermano fallecido Mario Linniston, otro era futbolista dirigente de la UCED. Y hace exactamente 100 años, escuche bien, hace 100 años su padre Juan Linniston integraba uno de los primeros planteles cruzados en su etapa de estudiante de arquitectura. Fue un hombre fabuloso, fantástico. Ahora me doy cuenta yo, ahora que ni se lo puedo decir, ni se lo puedo agradecer, nada. En esta fotografía del elenco universitario de 1909, aparece su padre Juan Linniston ocupando un puesto de futbolista, aunque su mayor pasión es el referato especialmente en lucha libre, box y fútbol. Junto con destacarse como dirigente por su inmensa capacidad organizacional en la fundación de la Primera Asociación de Árbitros de Chile y la Primera Federación de Vox, un bohemio periodista de rigurosa crítica en sus columnas del diario Ilustrado, tal como más tarde lo haría su propio hijo. Estudié arquitectura pero se retiró, igual que yo que estudié ley y me retiré una... Después la vida fue muy calcada, fíjense. Después yo estudié la católica, me retiré, después fui periodista, después fui jugador, todas las cosas que él fue. Era periodista deportivo además, tan periodista deportivo que él fue a los Juegos Olímpicos de Amsterdam desde el año 28, fíjense, como reportero allá. Además fue jefe de reacción, tuvo un diario, el diario El Mundo. Además fue empresario, empresario de boxeo. Por ejemplo, inauguró el estadio Caupolicán, una pelea de Fernandito. En la cancha de los campos de Spórum ganizó un campeonato de equitación. O sea, cuando veo todo lo que hizo, todo lo que hizo, y lo poco que es reconocido, porque nadie se acuerda fuera de nosotros, y que usted ahora que me está, fue un hombre absolutamente conocedor, culto, hablaba idioma. Tras 22 años de brillantes actuaciones en el pórtico, Sergio Limistón se retira del fútbol y da paso a una exitosa carrera periodística que comienza oficialmente en 1960 en Radio Carrera y permanece hasta el día de hoy en Radio Agricultura y cumple 40 años en su insigne programa de televisión, Zoom Deportivo. De estos 40 años del área deportiva se deben al peso, a la imagen, al reflejo, a lo que él ha transmitido. Él ha dado una imagen de seriedad, de responsabilidad, de no claudicar nunca, de una entrega total, de una acuciosidad en el trabajo que le ha servido a cada uno de nosotros. Cuesta a veces decirle, Zapito, ya un minuto, corte, corte. Cuesta. Y el prudente deja el micrófono y de repente dice, ¿puedo? Si estamos hablando de Sergio Limistón. Todo lo que hago yo lo hago con fervor. Me gusta la radio, me gusta la televisión, me gusta jugar. Como padre soy fervoroso con mis hijos. Es decir, tengo fervor en las cosas, lo que me mantiene muy despierto, lo que me mantiene realmente activo, porque siento como que cada día es la misma novedad de siempre. Yo nunca me sento ni aburrido, ni caído, ni depresivo, nada. Y hoy, si tú me dices, ¿cuál es la figura más representativa de la televisión chilena? Obviamente que es Sergio Limistón. El área deportiva de TVN es Sergio Limistón. Y nadie más, y nadie más. Así de excluyente lo planteo. Así es como se erige este mítico gran ídolo en la memoria de las sucesivas generaciones de los aficionados. Y lo único que quiero es tener salud y que dure, cosa difícil, pero de todas maneras, es lo que quiero. Una leyenda de los medios de comunicación y un legendario bajo palo, cuyas atajadas causaron admiración y respeto. Sergio R. Livingston por Haber, sapo. La vida es como el fútbol, y el fútbol ha sido toda mi vida.